Viste, viste, yo te lo dije, yo sabía que este show a ti te iba a gustar, eso es lo que yo quería, que tú fueras conmigo a bailar, a gozar, yo me lo gocé, yo me lo vacilé, para que si me gustas, tenés que bailar conmigo, bajís, para dar un suavecito, guap, 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 y aquí con el Vampireo nos fuimos y volvemos. Porque es que este concierto de Effect The Chosen, yo no me lo voy a perder. De Effect The Chosen, dile. De Chosen, de ver. Oye, déjame una cosa, búscate las taquillas. Mamacita, eres preciosa, eres preciosa, eres preciosa, eres preciosa. Mi única señorita, la única que beso todita, a mi me dan anhelos de comerte, dirás que soy de men. Sé que no eres tímida, sé que no eres tímida. Y aquí con el Vampireo nos fuimos. Yo sé que te voy a dar lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta. Me rosea, me rosea, me rosea, yo te beso con todo tu sabor, así baby. You and me to die, every day and, in the single life, in the single life. Porque te gusta, porque te gusta, porque te gusta, porque te gusta, me rosea, me rosea, me rosea, yo te beso con todo tu sabor, así baby. You and me to die, every day and, in the single life, in the single life. Qua, qua, qua. Qua, qua, qua. The chosen. Qua, qua, qua. The flag. Qua, qua, qua. The chosen. Sé que no eres tímida, sé que no eres tímida. Tímida, tímida, tímida. Yo sé que te voy a dar lo que te gusta, 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 lo que te gusta. Lo que te gusta. Aquí con el Vampireo Fur nos fuimos y volvemos. The flag. The chosen. ¡Gracias!